El nudo humano, el nudo gordiano. Echen falta el tiempo. Este video, de este juego, hay un video que creo que tiene como 300.000 reproducciones. Vaya, tengo una clase de otro año, igual que vosotros, pero puede hacer ocho años, porque fue en el otro pabellón. Vamos a ver. ¿Ocho años más? Sí, ocho años más debe ser. Los objetivos, parece que están bien los objetivos motores, los objetivos de consecución, parece que están bien. Y los objetivos meta, pues parece que están bien. Pero ahí en el objetivo meta tenéis que decir, los que consigan esto antes, es el que gana. O sea, tenéis que decir qué es lo que gana. No está el tiempo, no está el tiempo. Y si ponéis aquí lo de el bajo, pero, pues eso, poco compromiso energético, no se produce gran esfuerzo y tal. Y los gráficos parece que sí están medio bien. Así es que eso. Y aquí esto. Y en vez de poner esto, pues poner, que no está mal que pongáis eso, pero buscar que existe el video, ¿eh? Existen videos de esto, esto se ha hecho ya varias veces. ¿Vale? Pues ya está, vamos a ver cómo lo hacéis. Venga, rápido. Bueno. Este es el tercer grupo, ¿no? Sí. Pues venga, rápido, rápido. Bueno, nosotros hemos presentado juegos de juego. Tranquilo, tranquilo. Es un juego a priori simple. La dinámica es la siguiente. Se colocan los grupos en círculo, todos mirando hacia adentro. Y tenemos que coger las manos de los compañeros, pero no pueden ser ni el que está a nuestra derecha ni el que está a nuestra izquierda. O sea, es decir, tenemos que coger, por ejemplo, la mano de un compañero aquí y la mano de otro aquí. ¿Vale? Una vez estén todos cogidos de la mano, no puede haber ninguna mano suelta. La idea es deshacer el nudo y volver a la posición de círculos, pero con las manos dadas. La única... Da igual. Si en el dibujo veis que hay algunos para adelante y otros para atrás, eso depende de cómo se hagan nudos, porque al final son todos diferentes. La única premisa es que no os podéis soltar de las manos. Si os soltáis de las manos, deberéis volver a empezar. Si hay alguna mano suelta, volvéis a formar el círculo y tenéis ventaja porque gana el equipo que hace antes de sacar nudos. Claro. Eso es otra. Nosotros hemos traído un formato de competición que es entre tres equipos de unos nueve participantes. Más o menos. El primero que sale nudos tendrá cinco puntos, el segundo tres y el tercero uno. ¿Vale? Vamos a hacer dos rondas si nos da tiempo. Una con esta dinámica y otra con una variante y un planeado con los ojos cerrados, algunos de los compañeros del grupo. Con los ojos cerrados. ¿Qué más? Una vez termine el primer equipo, el resto del grupo tendrá unos ochenta segundos para terminar y deshacerse un nudos. Si no se quedaran los dos con un punto, no habrá segundo. Eso una vez que uno termine. Una vez que primero termine, sí. Tienes ochenta segundos y deshacerse un nudos. Si no se quedaran. Porque no se quedaran. Porque sí. Venga, vamos. A ver. No, no, no. No, no, no. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. 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 ¡Eso es lo que tengo apuntado! Vale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a mirar, tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Agoy jul Hola! ¡Regивать! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!